hoy ha llegado algo más grande es una caja muy grande y viene muy abollada muy 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 abollada esto viene de aliexpress esto es también forma parte de el combo de compras especial 11 del 11 sabéis que son esos días especiales que se inventan para hacer rebajas y que hay que tener mucho cuidadín con lo que compramos porque puede que sea verdad que lo han rebajado y puede que no siempre lo recomendable es que compremos lo primero algo que necesitemos no soy el primero que debería hablar en ese sentido pero bueno y sobre todo algo que vayamos siguiendo porque si no no hay forma de saber es verdad que hay aplicaciones por ejemplo para amazon que te ayudan un montón está la página de camel camel y hay otras muchas aplicaciones cada vez van saliendo más porque claro a medida que las compras se generalizan entre el gran público las compras en tiendas online evidentemente me estoy refiriendo bueno aquí vienen como dos cajas pegadas y esto sé lo que es no es grande sorpresa porque porque tampoco pido tantas cosas que no bolsa por otro lado bueno menudo bollo trae esto espero que no en fin tocamos madera mucha madera vale esto son la cosa va de de lápices 3d viste y si no sé si lo subiré antes después que vídeo que he comprado otro lápiz un lápiz y muy finito muy elegante muy chulo para imprimir en 3d porque creo que da muchas posibilidades a la hora de complementar por ejemplo lo nuestras impresiones en 3d y éste estos porque son varios aquí vienen deberían venir si es lo que pienso deberían venir tres lápices que he comprado que no se entere mucho para mi sobrinita de regalo un beso muy grande para las tres desde aquí para paula para cristina para laura básicamente esto es un regalo un regalo que voy a ver como que estoy dando la vuelta aquí estoy viendo a ver cómo lo abro como lo abrimos o sé cómo lo abre y está aquí está aquí vienen dos cajas he pedido uno para cada una esto desde luego qué poca vergüenza cuando viene una cosa tan menos más que vienen muchas cajas pero pues claro ya viene una y me pongo serio porque no me gusta no me gusta que vengan las cosas así y más cuando es para un regalo ya estáis viendo no falla en fin no creo que le haya pasado nada lo de dentro pero sí que podría haber ocurrido claro el caso es que he pedido como son para ella pues entonces digo pido porque había varias modalidades de digamos de de oferta con los lápices y uno de ellos traía material entonces lo que he hecho es comprar dos normales y uno que trae además todo este material extra fijaros qué guay está muy bien porque trae un montón de colores aquí lo pongo para que lo veáis vale también un montón de colores rosa rojo gris negro azul uno que parece blanco un poco transparente verde amarillo morado y un dorado 10 metros por cada rollito bueno pues muy bien abro esta bueno voy a abrir una que esté bien venga que a priori esté bien que no esté tan bollada y eso desde luego se lo voy a poner al de aliexpress se lo pongo a la tienda bueno de qué se trata básicamente voy a sacar los tres que no quiero estas cajas feotas aquí marrones y así lo pongo aquí cajita por ahí está con todo su desperfecto hay señores transportistas vale pues 3d paint 2 pica 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 esto aquí viene un poco una demostración este tipo de lápiz ya veis que se trata de un lápiz bueno más es más grandote más quizá lo hay en varios colores yo le he pedido uno de cada color se supone que efectivamente este es el morado este amarillo y este debería ser azul si no me equivoco efectivamente este lo he pedido en azul vale voy a abrir el azul que es el que viene en la portada y así ya que más trae la caja que podemos mover por aquí por aquí por aquí voy a dejar aquí los materiales que se vean ahí me gusta a mí el set ponerlo en condiciones ahora en invierno se me está yendo la luz voy a bajar un poquito aquí la cámara ahí que si no estoy muy incómodo que no dice por aquí viene en hombre viene en español mira en inglés japonés polaco ruso y alemán características 3d pluma impresa muy bien grandes traductores compatible con abs y pelea filamentos dimetro de filamento 175 bueno aquí es que la con acento se ve que el traductor no la coge señores de china por favor utilicen traductores universales el de google mismo lo hace muy bien diámetro de filamento 175 diámetro de boquilla 07 está un poquito más grande que la otra que vimos el otro lápiz que era de 06 la temperatura de trabajo entre 160 110 para pelea y 210 350 bueno porque vienen otros en otras cifras vale 210 para bs trae una pequeña pantallita lcd para ajustar los parámetros sencillamente la temperatura ajustable del filamento velocidad ajustable de filamento un adaptador 12 voltios 2 amperios 24 vatios 65 gramos pesa ligera y ergonómica para usuarios mayores de 7 años bueno el agua esto lo ponen como un juguete verdad que es un juguete que te debe utilizar en presencia de adultos quizá no si los chavales son los chicos las chicas son jóvenes pues hay que ayudarle y siempre y el mejor jugo con ellos además los adultos nos divertimos un montón también con ellos en fin y la temperatura de la boquilla menos de 60 grados centígrados no sé a qué se refiere eso vale bueno vamos al grano aquí abrimos y tenemos un manual de instrucciones 3d paint 2 operation instruction que viene en inglés vale vale debería leérmelo lo que pasa que con la el ansia viva de poner las cosas funcionar y de jugar pues luego me ocurre lo que me ocurre pero bueno rápidamente que enchufemos el lcd se encenderá me imagino que será muy parecido al otro que probamos vale el otro que tengo que poder vivir en el canal desde luego y los botones deben ser muy parecidos es decir que tenemos las indicaciones un botón de descarga de filamento y un botón de carga ya está un regulador de velocidad indicamos la velocidad etcétera etcétera vale bueno aquí vemos que nos va indicando lo enchufamos el filamento entra por aquí abs pelea la temperatura nos indica igual al igual que el otro nos indicaba que el tipo de corte tiene que ser lo más plano posible el corte del filamento y que para imprimir en este caso sí que nos indica que lo usemos a unos 65 grados eso está bien claro porque si lo ponemos totalmente vertical evidentemente el filamento no va a poder salir con lo cual no vamos a poder utilizarlo muy bien bueno aquí está el lápiz es muy bonito es muy bonito tiene un aspecto así muy bueno ya lo veis es muy ligero no más juvenil más más que el otro me refiero que era como más pro no el derecho de venir metálicos es más pequeño no pesa casi nada los 65 gramos es muy ergonómico muy bien está muy bien sí me gusta esto es para poner la velocidad oye puesto casi casi está mejor que el otro porque aquí puedes regular la velocidad onda mira esto está interesante aquí supongo que podemos ir aumentando y disminuyendo la velocidad pero se queda fijo con lo cual nosotros podemos decir a esa velocidad y vamos imprimiendo y ya está pues eso está chulo eso está muy bien muy bien muy bien que más podemos ver por aquí lo dejo aquí mira trae su pequeño stand que sirve para ponerlo aquí de pie oye oye pues muy bien pensado sí señor claro para que esto no queme porque esto evidentemente se pone muy caliente y no hay que tocarlo mira cosas que me gustan me gusta me gusta este me lo recomendó también el amigo paco 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 que grande paco un abrazo hombre y ya está esto es un conector europeo lo pedí evidentemente que fuera con enganche web no me parece que ellos mismos te decían automáticamente que al tratarse de un envío hacia españa de lo enviaban con conector europeo se enchufa aquí y aquí se mete el PLA o el ABS PLA mayormente porque el ABS es bastante más difícil y oloroso de imprimir trae unas muestras de filamento que en este caso es PLA un amarillito un verde y un marrón y que más tenemos por aquí ah pues unas plantillas mira que bonito que chulo muy bien además trae una especie de acetato esto está muy bien lo voy a probar ahora mismo que lo voy a enchufar para que podamos empezar a practicar y podamos hacer nuestras primeras nuestras primeras esculturas mira una bicicleta que gracioso mira 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 veis por eso digo que se trata de un juguete digamos es un juguete que está muy bien para un regalo porque esto puede hacer mucha ilusión a los más jovenzuelos bueno pues vamos a probarlo hombre un Angry Birds y que bonito esto que bonito como una especie de lamparita un cubilete también animalitos bueno te trae ideas ideas para poder hacer traemos la Tour Eiffel la Tour Eiffel también unas gafas anda una mini guitarra aquí se ve un poco que la han hecho ahí y la bicicleta así es que nada voy a enchufarlo y vamos a probarlo inmediatamente que estoy yo casi más ilusionado que como si fuera un crío hasta ahora mismo vale procedo a conectar a ver qué tal se ve de enchufarlo vale ahí se encende una lucecita y dice PLA si yo le doy pone ABS PLA muy bien si le doy aquí pone ABS vale cambia simplemente y si quiero que caliente ahora se pone la luz roja una pequeña indicador rojo que quiere decir que está calentando y ahora voy a probar a poner un trocito de filamento que tenía por aquí green eso quiere decir que está a 190 grados uy se ha calentado rapidísimo eh ahora vale 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 es que no hay que apretar mucho es que el motorcito está ahí cerca eso es muy bruto a veces pulsamos y se está comiendo se lo está tomiendo se come vale ahí está escuchando el motorcillo se ve como ahora mismo parece un ratón ya ya está saliendo ya está saliendo trae como el otro traía una especie de pasta al principio supongo que será para proteger el cabezal vale a ver esto es muy despacio no muy rápido muy rápido muy despacio esto es todo en tiempo real como lo que hago siempre hombre debería ser fácil esa es la idea que probemos y rápidamente podamos pues bueno esta idea del acetato venga voy a probar a dibujar esto aquí sale ahora bueno me gusta porque una vez que para corta muy rápido en comparación con el otro por ejemplo claro ahora mismo es que lo tengo hay más rápida esto es cuestión de encontrarle un poco el y me he quedado sin filamento claro es que al ser una boquilla de 0.7 voy a recargar aquí estoy fija que práctico es el stand este para dejarlo ahí mientras bueno cambiamos el filamento cortamos preparamos algo me está gustando mucho 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 en serio a ver venga ya he cortado otro trocito de filamento lo tengo por aquí voy a ponerlo aquí le doy ahora que lo coja bien ahora vale y ahora sigue saliendo aquí un pegotón y hay que tener cuidado para que no siempre hay que quede cuidado porque estas cosas queman esto quieras que no bueno pues por donde sigo sigo por aquí mismo aquí responde muy rápido me gusta me gusta me gusta tiene sí sí no hace mucho ruido con lo cual está bien la verdad es que se puede hacer una cantidad de cosas con esto se pueden hacer anillos pulseras brazaletes gafas todo tipo de complementos a los críos les tiene que gustar un montón eso sí tienen que tener muchísima precaución porque evidentemente no se puede imprimir directamente sobre la piel ni nada parecido he visto una gente que hace cactus que hacen sobre piedras dibujan sobre piedras dibujan sobre elementos que han impreso con las impresoras también esto desde luego si os gustan las manualidades os abre también otro abanico interesante bueno yo me estoy enganchando aquí de una manera que esto es vamos que no he cogido un lápiz de estos y de repente en un breve periodo de tiempo tengo aquí donde elegir y esto estoy deseando que podamos utilizarlo con los más peques de la casa porque se lo van a pasar pipa vale bueno estupendo aquí lo dejo fijaros que bien se calienta solo va en verde nos dice cuando está yo supongo que ahora ya podemos ras fijaros como sale ahora es cuestión de ser un poquito manita y hacerle un pegotito aquí está la rueda oye pues está muy bien este acetato aguanta muy bien y se despega todo muy fácil así que está genial bueno ahora como digo ahora sería cuestión a lo mejor de pegarla aquí ponerle un poco de pero claro como aprovechamos la tridimensionalidad yo quiero que el manillar sea el manillar me ha quedado en fin venga vamos a intentarlo vamos vamos allá vamos a echar aquí un pegotito nada es tan difícil uy pues sí 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 no 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 se pega bastante bien pero ahí no aquí 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 madre mía qué vídeo hago madre mía ahí un pegotón quédate ahí olé anda bueno lo que no he hecho es el asiento vamos a hacer asiento y como se enfría rapidísimo pues uy aún está muy aún está un poquito uy está caliente se tiene que enfriar más hace un sonidito aquí cuando se enciende y se apaga debe ser un termostato pequeño suena como los soldadores en realidad debe ser muy parecido a un soldador tiene el sonido los que haya utilizado un soldador hace un sonido parecido a los soldadores con su regulador de temperatura y tal bueno he hecho ahí un pegote y ahora voy a pegarle el asiento con cuidadín aquí de no quemarnos olé bueno está bastante horrible pero para ser la primera vez que lo utilice no está mal venga vamos a pegarle la rueda ya voy a hacer la gracia completa la voy a pegar por aquí me acabo de cargar el manilla ¡Au! Ya me he quemado. Cuidado, que quema. Bueno, ha quedado una bici patateroide, patateroide. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo que tiene la... Pero está graciosa, mira. Mirad que se pueden hacer en un momento cosas muy graciosas. Esto hay que cogerle la técnica. Yo estoy seguro que esto va a dar mucho juego. Va a dar mucho juego. Me faltan los pedales y lo mismo le hago hasta un sistema para que se quede así de pie. Pero bueno, es muy gracioso, amigos. En fin, no sé. Con este pequeño divertimento creo que voy a terminar aquí el vídeo. Porque no hay mucho más que decir. Que está muy bien. La impresión es muy buena. Me ha gustado mucho, ¿eh? Es muy ligero. Funciona toda la primera. Coge muy rápidamente el filamento. Y ya veis. El color es muy bonito. No sé qué más decir. Es que es fácil. Y lo bonito y lo divertido es poder hacer cosas, ¿vale? Así que sí. Espero que os sirva. Espero que os sirva de ayuda o como consejo si queréis, por ejemplo, hacer algún regalillo interesante. Que no tiene que ser solo para niños, ¿eh? Que los adultos, fíjate, yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Y este funciona muy bien. Me ha gustado esto de que se pueda regular aquí la velocidad directamente. Sin tener que poner los botones como en el anterior lápiz, por ejemplo. Que era más caro. Pero, por cierto, el precio es muy barato, ¿eh? En ofertas estos han salido a 14 euros, casi 15. O sea, una barbaridad de barato, de bien. Otra cosa es lo que luego dure o lo que luego sirva. Pero, bueno, tiene que durar bastante, ¿vale? Voy a hacer una última cosa. Este lo voy a desenchufar. Y voy a abrir aquí rápidamente para que veamos los otros colores como son. ¿Vale? Y aquí estamos. Antes de despedir. Aquí quito esto. Este que viene abolladísimo aquí. Aquí viene el que es moradito. Ah, me encanta. Me gusta mucho. Fijaros. El color es muy bonito, ¿eh? No son colores muy fuertes. Este es así como violeta. Muy suave. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Luego lo guardaré, claro, porque son para los regalitos. Esto viene también igual, me imagino. Con su muestra ahí, con todo. Vale. También lo que voy a hacer es mandar una fotito al señor de Aliexpress. Para decirle, oiga, señor. Mire usted lo que ha pasado aquí. Y aquí viene el que es... Ah, por el final lo he mandado en rosa, no en amarillo. Muy bien. Mira, aquí pone que es amarillo y me lo envían en rosa. Pues ya está. Pues bravo. Bravo. Un rosito así clarito también. Pues nada. Muy bien. Estupendo. Y viene con todas sus cosas. Vamos a comprobar que pues estos son los unboxing. Van a poder divertir también mucho. Y está muy chulo. Estoy muy contento porque va a ser un regalo muy bonito. Un regalo que me gusta mucho. A los que nos gustan las manualidades, esto es fabuloso. Y no ha sido ni caro. Así es que genial. Y nada amigos, como siempre digo, un abrazo a todos. Me despido y hasta un próximo vídeo. Y como siempre digo, disfrutad. Adiós. Adiós, adiós. Y a inventar cosas y a imprimir cosas y a ser felices. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.